Yeshua, Sananda, a través de Pamela Crib. Ser un Trabajador de la Luz en la Nueva Era Capítulo 1 Los Guardianes Queridos amigos, hoy estoy aquí con ustedes y con mucho placer, y les doy una cálida bienvenida a cada uno de ustedes. Nuestro encuentro marca una diferencia. No es solo una disertación en la cual ustedes escuchan las palabras, sino que mi presencia aquí, la cual se fusiona con las suyas, crea un espacio energético que ayuda a anclar luz en la Tierra. Ustedes son los guardianes de la luz. Ustedes son aquellos en la Tierra quienes abren la puerta hacia la luz, la luz de la Nueva Era. El viejo mundo está gradualmente llegando a su fin. Las viejas estructuras de poder y la conciencia basada en el Ego han perdido su fuerza e irán hundiéndose gradualmente al fondo del océano. Una nueva sociedad, un nuevo estado del ser está emergiendo, el cual está basado en el amor y en los valores del corazón. Todos ustedes son en gran medida una parte de esta transformación. A veces, no se dan cuenta suficientemente cuán estrechamente están asociados con este proceso de transformación. Además, su contribución es diferente de lo que ustedes con frecuencia piensan que es. Durante esta transición de lo viejo a lo nuevo, son ustedes mismos, su propia energía corporal, la que va cambiando. Además del cuerpo físico en el cual ustedes habitan, ustedes también son una compilación de energía, parcialmente perceptible y parcialmente imperceptible. Todos ustedes son fuentes andantes de energía. Cada uno de ustedes irradian individualmente una cierta vibración, un campo de energía, el cual tiene su efecto en el medio ambiente, a menudo sin que ustedes sean conscientes de ello. Es esta radiación o campo de energía el factor determinante en todo lo que sucede a su alrededor, en todas las cosas que ustedes atraen a su vida. También pueden llamarlo un estado del ser. Es este mismo estado del ser el que permite que tengan lugar los cambios de la tierra. Porque si muchos grupos de individuos cambian o refinan sus campos de energía, esto atraerá otra realidad energética a la tierra. Esta es la transición global que está ocurriendo ahora y que comienza directamente en el individuo. Ahora, me gustaría pedirles que sientan la energía aquí en este lugar por un momento. que sientan la energía colectiva de todos nosotros juntos. Yo solo puedo estar aquí a través de ustedes. Es cuando ustedes me aceptan en sus corazones que mi energía puede fluir dentro y fuera de ustedes aquí en la tierra. Cada vez que ustedes me abren su corazón, yo vengo y dejo que mi luz brille. Pero ustedes son quienes abren la puerta y yo les estoy agradecido por esto. Ustedes están haciendo el trabajo que vinieron a hacer aquí. La tierra está cambiando. Desde las cenizas de los viejos tiempos un nuevo mundo surgirá. Quisiera decir algo sobre cómo se siente por dentro esta nueva era. Yo no quiero examinar mucho los síntomas externos, sino los signos internos. Está ocurriendo una gran transformación en su cuerpo emocional. El cuerpo emocional es muy sensible al miedo, a la ira y a la agresión, y a todas las emociones fuertes que fácilmente lo sacan de su centro. Todos ustedes están trabajando en el refinamiento de su cuerpo emocional. Ustedes están haciendo esto por un proceso de incorporación, al tomar responsabilidad por las emociones que sienten, examinándolas y yendo atrás hacia sus orígenes. En este proceso de incorporación, ustedes ya no van en busca de las causas de sus problemas en el mundo externo, sino que las buscan dentro de ustedes mismos. De este modo, se hacen responsables de todo lo que existe dentro de ustedes, se vuelven conscientes de las emociones bloqueadas y las transforman. Esta es la verdadera cuestión sobre la que ustedes están trabajando ahora. En la nueva era, el cuerpo emocional se serenará. Ustedes vivirán de un modo mucho más intuitivo de lo que están habituados. Su entorno también obrará de acuerdo con este modo de vivir intuitivo. Habrá paz y tranquilidad en sus corazones. Sienten ustedes cuánto están deseando esto. Yo siento y veo cuánto ustedes están anhelando un estado de conciencia en el cual la energía entre ustedes y los demás pueda correr libremente, en el cual ustedes puedan mostrar su amor abiertamente, en el cual ustedes puedan confiar en la inocuidad del mundo y de la gente que los rodea. Un estado de conciencia en el cual ustedes sepan que todo está bien, que tan solo puedan ser quienes ustedes son. Es esta sensación de libertad y seguridad lo que ustedes añoran. Y yo les digo, una vez más, que esta energía está completamente disponible para ustedes. Pero ustedes son quienes tienen que abrir la puerta para aceptar esa energía divina dentro de su alma. Yo y muchos otros en el más allá estamos precisamente a su lado para ayudarles y apoyarlos. Yo les pido, aquí y ahora, que sientan mi energía. Que sientan que mi energía está disponible a todos ustedes. Ustedes están realmente trabajando en un nuevo nacimiento. Sientan el silencio en su corazón, sientan el espacio interior que les permite liberar las viejas energías y hacer lugar para lo nuevo. La libertad por la cual todos ustedes están implorando está cerca. Justo antes de que llegue lo nuevo, siempre hay una etapa difícil. La batalla a muerte de lo viejo. Justo antes del amanecer está la hora más oscura. Ahora, cuando todos los viejos temores vienen a la superficie, toda la aflicción e ira que ustedes han acumulado durante su vida y las muchas vidas anteriores, cuando hubo oscuridad en la tierra. Todo esto viene a la superficie para ser integrado. No se dejen engañar por las apariencias. Es un buen signo, un signo de progreso, cuando todas estas energías negativas entran a su conciencia. Esto significa que ustedes están lo suficientemente fuertes como para pasar la prueba. Todos ustedes están trabajando en la culminación de un ciclo de vidas que ha estado dominado por una batalla interna entre la luz y la oscuridad, entre el conocimiento de uno mismo y las ilusiones de poder, de miedo y de ignorancia. Se les hace una súplica a todos ustedes, que miren en las profundidades de su alma y que encuentren la luz, la llama de la luz divina ahí. Ahora, me gustaría señalar las tres trampas que ustedes pueden encontrar al liberar lo viejo. Todas ellas tienen que ver con el cuerpo emocional y ellas también están profundamente conectadas con el hecho de que ustedes son trabajadores de la luz. 1. Ira espiritual. El primer obstáculo es la ira. Aquí, estoy hablando sobre un tipo de cólera que en realidad está motivada por un deseo de armonía y de justicia. Es lo que ustedes pueden llamar la ira espiritual. Explicaré el origen de esto. Cuando ustedes comenzaron su ciclo de vidas en la tierra todos ustedes tenían una inspiración. Esta inspiración está fuertemente conectada a la energía de Cristo. Mi venida a la tierra, la venida de Yeshua, o Jesús, fue un faro para ustedes, una fuente de inspiración. En mí ustedes reconocieron una energía que todos ustedes tienen dentro. En épocas anteriores todos ustedes tomaron la decisión de anclar esta energía en la tierra. Pero en el ciclo de vidas en el cual ustedes trataron de hacer esto experimentaron mucha resistencia. Y esto ha causado daño en el cuerpo emocional. El cuerpo emocional no es nada más que el niño dentro de ustedes. Su niño interior es la parte vivaz, libre de ustedes mismos que espontáneamente actúa y reacciona desde estas emociones. Este niño ha sufrido mucho durante las vidas en las cuales ustedes buscaron llevar a cabo su misión de sembrar la energía de Cristo en la tierra. Una parte de ustedes está siempre inspirada cósmicamente y, desde el nivel de su ser superior o alma, ustedes conocen y sienten el significado de todo lo que les sucede. Ustedes pueden ver las cosas desde una perspectiva de luz y de conocimiento. Pero hay otra parte de ustedes que su personalidad terrenal. Esta es el niño interior o su ego, es su humanidad, como quieran que puedan llamarla. En este nivel de ustedes, puede haber mucho temor y falta de comprensión acerca de lo que les está sucediendo, incluso si su alma sabe que todo está bien y que sirve a un más elevado propósito. Durante sus vidas en la tierra, ustedes a menudo fueron inspirados a sembrar semillas de luz en la forma de nuevas ideas o actitudes, pero frecuentemente ustedes fueron mal comprendidos por su entorno. Ustedes fueron rechazados, abandonados o incluso aniquilados. Estas experiencias de ser mal recibido, dieron como resultado mucho trauma emocional. El niño dentro de ustedes no comprende por qué ha merecido desaprobación. Su alma entendió, pero su ser terrenal, su cuerpo emocional, ha tenido que tratar con experiencias profundamente traumáticas que resultaron de la persecución, violencia y desaprobación. Todos ustedes llevan estos traumas dentro de ustedes como cicatrices en el alma. Todos ustedes han venido a la tierra a traer luz dentro de esta realidad, comenzando desde una historia pasada que es totalmente complicada. Yo solo necesito mencionar que también hubo involucrado un tipo de karma personal, cuando ustedes decidieron comenzar su ciclo de vidas en la tierra. Ha habido épocas en la cuales ustedes mismos estuvieron inmersos en la oscuridad, viviendo para ganar poder y control sobre, entre otros, las almas terrestres. Su misión en la tierra fue compensar por estas vidas anteriores, devolver amor y justicia a la humanidad. Mientras esta inspiración, esta antorcha de luz, estuvo ardiendo intensamente en sus corazones, al mismo tiempo hubo una falta de comprensión en la parte del niño interior de ustedes mismos. Y por lo tanto, surgió esta cuestión de la ira espiritual. La parte del niño interior dentro de ustedes no tuvo entendimiento de su propia contribución kármica a la oscuridad, y proyectó la maldad fuera de sí mismo. La parte del niño interior dentro de ustedes quiso luchar por el bien y la justicia desde impulsos emocionales. La parte del niño dentro de ustedes no comprendió la resistencia y la lentitud de la realidad terrestre, y fue impaciente. Partiendo de esta parte del niño, nació la ira espiritual. La ira espiritual significa que ustedes pueden ser inmensamente afectados por la maldad del mundo, por el sufrimiento de gente inocente, por la destrucción de la tierra, por los destrozos de las plantas, de los árboles y del mundo animal. Todas estas cosas. Inequidad política y social, la aparentemente innecesaria muerte de 10.000 niños, las guerras, la violencia. Estos son asuntos que los afectan a ustedes profundamente y los cuales pueden fomentar ira dentro de ustedes, como resultado de lo cual ustedes se sienten impotentes. Es una característica de los trabajadores de la luz el dejarse llevar por esta cólera e ir más allá de sus límites en esto. Ellos se pierden a ellos mismos en su deseo de cambiar y mejorar el mundo. Esto puede ser pasión por cambiar las cosas en un nivel político o social, o puede emerger como un deseo de ayudar a la gente en un nivel personal, como una profesión o en su vida privada. El deseo de ayudar y cambiar las cosas a menudo contiene una forma de ira espiritual, aunque esto puede no ser perceptible. Después de todo, ustedes parecen simplemente querer lo mejor para alguien más o para la sociedad. Pero seguramente, hay cólera dentro de ustedes cuando se sienten inclinados a forzar a alguien, no importa cuán sutil, a cambiar su comportamiento o sus emociones. Con frecuencia, ustedes no notan que el tiempo aún no está maduro para eso. Cada vez que ustedes sienten una intensa indignación o una enorme pasión por cambiar las cosas, o cuando tienen sentimientos de impotencia y enfado hacia las cosas como son, están en la trampa de la ira espiritual. Ustedes quieren mucho al mismo tiempo. Ustedes no están viendo la realidad como es, porque están capturados por una emoción, la emoción de la ira. Yo les pido a ustedes que sean conscientes de esto y que lo suelten, porque esta clase de inspiración que en realidad está cargada con ira los saca de su centro. No les va a brindar la verdadera inspiración, la paz y la quietud en su cuerpo emocional, que los ayuda a encarnar su luz en la tierra. Ustedes logran encarnar verdaderamente su luz en la tierra, estando enteramente centrados en su propio ser, en un estado de la mente puro y calmo. En este estado ustedes pueden sentir que están en el mundo pero no son de él. Ser del mundo significa que ustedes atribuyen valores a todo lo que observan con sus sentidos. violencia, guerra, enfermedad, destrucción. Si ustedes consideran esto solamente con sus sentidos físicos, fácilmente pueden obtener ira. Por lo tanto, nosotros les pedimos que den un paso atrás y que sientan internamente que dinámica espiritual está teniendo lugar en las cosas que los perturban. Hay un significado secreto en el sufrimiento. Cada alma, cada ser viviente que está aquí sobre la tierra está aquí para descubrirse, para expresarse y para aprender más acerca de qué es ser humano y espíritu al mismo tiempo. Cada alma sigue su curso de acuerdo a su propio camino de desarrollo. Y a ustedes se les pide que respeten esto, que den un paso atrás y que se concentren enteramente en ustedes mismos, en su propia luz. La energía, la verdad, la vibración que posteriormente ustedes irradian invita a las personas, o a los animales o a las plantas, a entrar a su campo de energía y a experimentar una vibración sanadora. Este es el trabajo por el cual ustedes vinieron. No hay necesidad para ustedes de pararse en las barricadas. No hay necesidad para ustedes de pelear por esto. Su trabajo espiritual real no es hacer sino ser. Cuando su energía espiritual está en equilibrio, la energía sanadora que ustedes emiten a los demás fluye fácilmente y suave, sin esfuerzo físico o mental. Se siente ligera y serena, sin agotarlos. Las cosas y las personas aparecen espontáneamente en su camino y se vuelven a ustedes por sanación. Cada vez que ustedes se cierren en indignación y enfado, incluso si esto concierne injusticia o sufrimiento que ustedes consideran insoportable de observar, yo les pido que den un paso hacia atrás y que se muevan hacia el centro de ustedes mismos. Entren al silencio y acepten que las cosas son como son. Acepten que todo completa su propio ciclo y que tiene su propio desarrollo, incluyendo a las personas que ustedes más quieren. Dejenlos libres a ellos también. Es suficiente con estar ahí para ellos, nada más y nada menos. La segunda trampa sobre la cual quisiera hablarles es la depresión o la melancolía. Recién he descrito en un resumen generalizado una historia en la cual todos ustedes, como trabajadores de la luz, han caído presos de la resistencia, de la persecución y de la violencia. Esto ha dejado cicatrices en su alma. Esto puede haberlos herido tan profundamente, que ustedes han perdido el coraje para verter su luz una vez más en este mundo. Con frecuencia pueden sentirse depresivos y la vida puede parecerles sin significado. Pueden sentir que no son bienvenidos en este mundo, que no encajan aquí con su clase de energía. Sienten que son diferentes. Los sentimientos de depresión o de tristeza resultan de una falta de confianza en sí mismo. Por un lado, ustedes pueden saber muy bien que llevan una luz espiritual dentro, que ustedes son una persona sensitiva, compasiva y sabia. Pero por otro lado, hay un niño herido dentro de ustedes que quiere obtener reconocimiento y valoración del mundo externo. Hay una parte de ustedes que implora por atención exterior y seguridad. Pero nunca parecen obtener suficiente de esto, o no pueden encontrar la clase de reconocimiento que realmente buscan, porque ustedes son diferentes. A menudo, su entorno no reconoce el ustedes real y por lo tanto no puede admitirlos y nutrirlos. Su niño interior herido nunca será sanado por algo que venga desde el exterior, sino solamente por ustedes mismos, su propio poder y sabiduría. Es cuidando de su propio dolor y pena, y teniendo fe en ustedes mismos en los momentos en que nadie la tiene, que ustedes realmente logran la confianza en ustedes mismos. Una vez que han abierto esta fuente de poder, atraerán otro entorno, uno que los refleja a ustedes y a sus aspiraciones más profundas. Todos los que sufren de melancolia espiritual o de depresión experimentan un fuerte deseo de trascender la realidad terrestre y de retornar a una atmósfera de armonía y de luz, en la cual prevalezcan la paz y la seguridad. A todos ustedes yo les pido, les ruego a sus almas que confíen y permanezcan firmes otra vez en su luz interior. La luz que provee amor y seguridad está disponible para ustedes aquí y ahora. está ardiendo en su propio corazón y tan solo les está pidiendo que enfoquen su atención sobre ella otra vez. Nosotros, en el más allá, estamos impacientes de alivianar su carga, pero nadie puede ayudarlos en tanto ustedes no crean en su propia luz y echen luz dentro de ustedes mismos. Es extremadamente importante no dejarse empantanar por sentimientos de abatimiento o depresión. Esta es una trampa peligrosa en la cual ustedes podrían perder su camino completamente, porque pierden contacto con quienes ustedes realmente son. El ángel, la criatura de luz que habita en ustedes. En momentos de depresión o de nostalgia, puede serles útil permanecer quietos y tan solo respirar. Estén conscientes del movimiento respiratorio por todo su cuerpo, y con cada inhalación y exhalación, ustedes pueden decir en voz alta, o suavemente por dentro. Yo soy quien yo soy. Yo soy bueno como soy. Yo los rodeo con mi luz. Una vez que hayan abierto ligeramente la puerta hacia más confianza en ustedes mismos, un sentimiento de dignidad que realmente proviene completamente de su ser interior, la luz brillará dentro. La luz de nuestro propio ser superior, la luz de la energía de Cristo y la luz de todos los ayudantes, guías y ángeles quienes los apoyan y aman desde los reinos en torno a la tierra. El tiempo de la transformación ha llegado. Justo ahora, cuando el momento es difícil, yo les pido que continúen con las cabezas en alto y que se enfoquen en el horizonte de la nueva era. Una realidad de armonía y de amor los está esperando. Es su herencia y muchos de ustedes gozarán de esto incluso en esta vida. La clave es tener fe en ustedes mismos y confiar en que se les dará todo lo que necesiten. No le teman a la oscuridad, porque la luz es más fuerte. La luz nunca será derrotada. La luz está esperando en amor y paciencia hasta que ustedes extiendan su mano y abran la puerta. 3. Miedo de su propia fuerza. Finalmente, quiero mencionar otro obstáculo que causa mucha conmoción en su cuerpo emocional. Yo aún estoy hablando aquí acerca de energías que los restringen de alcanzar paz interior y claridad. Puede ser ira, puede ser depresión, pero también puede ser miedo y este es el tercer obstáculo. El miedo principalmente tiene que ver con una falta de confianza en sus propias inspiraciones, sentimientos e intuiciones. Si ustedes dudan de sus propios sentimientos, se inquietan mucho e invocan una serie completa de emociones que los lleva más y más lejos de su centro. Cuando están llenos de temor, su intuición es bloqueada. El intelecto y las emociones dominan y posteriormente crean una situación despavorida y caótica. Porque el intelecto y las emociones necesitan de la intuición, del corazón, como un cimiento. Solo entonces ellos pueden servirles de un modo útil. Si ustedes excluyen el corazón, el intelecto trabajará más del tiempo regular y las emociones no tendrán un momento de paz. Entonces el miedo puede adquirir dominio sobre ustedes y manifestarse en toda clase de situaciones. Ustedes pueden dudar de su habilidad de hacer las cosas que normalmente son capaces de hacer. Pueden comenzar a cuestionarse lo evidente y a hacer un problema muy grande de todo. Hay una clase de nerviosismo dentro de ustedes que les hace imposible estar con ustedes mismos de un modo sosegado y pacífico. La clave aquí es que se vuelvan libres de todas las preocupaciones y que regresen a su corazón, a sus sentimientos. ¿Qué es lo que realmente sienten debajo de todos esos pensamientos inquietos y emociones desconcertadas? Al respirar calmadamente desde su abdomen, ustedes pueden regresar a sus cimientos. Entonces pueden sentir un alivio interior, un punto de silencio que está más allá de sus pensamientos y de sus emociones. Son capaces entonces de experimentar los pensamientos y las emociones que ustedes tienen como una nube rodeándolos, una nube sobre la cual ustedes pueden o no enfocar su atención. Ustedes habrán entonces recuperado su sensación de libertad, su habilidad para elegir un cierto pensamiento o emoción. Si ustedes creen que sus pensamientos son verdaderos o que sus emociones son verdaderas, serán completamente absorbidos por ellos y se mantendrán siguiendo la huella de estos pensamientos y emociones. Pero es posible dar un paso atrás y decir, alto, dejo estos pensamientos y emociones por lo que ellos son y me voy hacia atrás. Estoy yendo más profundo dentro de mí y siento lo que realmente está sucediendo, porque ahora estoy albergando estos pensamientos y emociones. Tan pronto como ustedes den ese paso hacia atrás encontrarán su propia fuerza. Su confianza en ustedes mismos fluirá libremente otra vez. Las nubes oscuras se disuelven y la paz y la claridad regresan. Este paso debe repetirse frecuentemente, porque la naturaleza intuitiva, el vivir desde el corazón, todavía no se ha vuelto patente para ustedes. Por lo tanto, ustedes experimentan mucho miedo. Ustedes están liberando viejas certidumbres. Ya no confían más incondicionalmente en lo que su padre y su madre les dijeron, en lo que sus maestros les enseñaron o en los reglamentos que sus jefes les dictaron. Ustedes ya no confían ciegamente en los resultados del intelecto o de la ciencia. Y ustedes también saben cuán inestables pueden ser sus emociones y que tampoco ellas son siempre una medida de la verdad. Porque ustedes han liberado todas estas certezas, y eso es un signo de fortaleza, los temores pueden salir a la luz y ustedes pueden sentir como si fuesen arrastrados por ustedes mismos en dirección contraria hacia un turbulento océano. Sin embargo, es exactamente esta situación la que los fuerza a ir dentro y a sentir desde su profundo interior, desde su propio único cimiento. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi punto de vista en este mundo? Yo no me dejo guiar por el mundo exterior, sino solamente por mi propia brújula interior. Es a través de esta verdadera brújula que ustedes entrarán en la nueva era. Cada vez que ustedes hagan contacto con su centro interior y den un paso atrás, encontrarán una claridad renovada dentro de su alma. Desde ahí ustedes pueden observar sus emociones sin ser absorbidos por ellas. Pueden observar su ira y enviarle amor. Pueden observar su depresión y tenderle una mano de ayuda. Pueden mirar su miedo y enviarle la energía de la liberación. Ustedes son su propio Mesías. No hay Mesías fuera de ustedes. Hay miles de Mesías deseando alcanzarlos, pero solo ustedes pueden abrir la puerta de su corazón y aceptar la luz. Esto es básicamente de lo que se trata la llegada de la nueva era. Ustedes abriendo sus corazones. Ustedes son quienes en realidad viven en la tierra, nosotros somos los ayudantes. Ustedes son quienes toman la acción y por eso nosotros solo podemos mostrar el más profundo respeto. Nosotros siempre estamos disponibles para permitirles tener parte en nuestro amor y en nuestra luz. Ustedes son valientes, ustedes tienen coraje. Ustedes son los guerreros de la nueva era. Yo les pido que crean en su ser interior y en su misión. Y cada vez que se sientan agobiados por pesadas emociones, por pensamientos oscuros, tómense un momento de descanso y hagan contacto con su ser interior, el centro de silencio dentro de ustedes mismos. Ese es el ancla de la nueva era. El ancla ya se ha dejado caer. La paz ya existe en su corazón. Lo único que necesitan hacer ahora es regresar a ustedes, una y otra vez, para mantenerse anclados una vez más a ese foco de paz y claridad. No crean en la conmoción. Ella no les va a atraer la verdad. No crean en el drama, en las emociones intensas. Crean en cambio en la voz tranquila, pacífica y clara de su corazón y sean conscientes de que no están solos. Nosotros estamos a su lado con cada simple paso que ustedes den en este camino. Yo los amo. Y les pido que acepten mi energía de amor entre ustedes. Es mi ardiente deseo servirles a ustedes en este momento histórico y apoyarlos en su a veces laborioso sendero hacia la luz. Acepten mi amor. Yeshua, Sananda, canalizado a través de Pamela Crip. Traducción. Sandra Gusella a quien agradecemos su gran labor. Mucho. Pero